Mis conversaciones matutinas con el tío del espejo Enciendo la luz del cuarto de baño y ahí está, como cada día, el tío del espejo Buenos días tío, buenos días José, sorpréndeme con algo nuevo, con alguna palabra no adecuada No, hoy voy con una frase que rechina a escuchar, sin en cambio Toma, siento curiosidad, ¿me lo explicas? Porque aquí en Murcia se usa muy a menudo, ¿no? Sí tío, mira, te lo explico La realidad es que la expresión sin en cambio no es correcta y es simplemente un cruce entre las locuciones adverbiales sin embargo y en cambio Por otra parte, a raíz de dicho cruce y error, se han dado también otras expresiones incorrectas como más sin en cambio Pues otra cosa aprendida, y más que vas a conocer, estoy en ello, siempre estás en ello Pues sí, ¿te parece mal? Al contrario, me gusta mucho, me alegro, pues vamos al balcón, vamos